Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy estoy aquí con los nuevos altavoces de Clips de Fives. Este modelo de Fives es la nueva puesta de Clips en su gama de monitores autoamplificados con muchas opciones de conectividad. Cuenta con una novedad importante que es la entrada de audio por HDMI y ARC, así como una estética muy cuidada. En cuanto a forma y diseño, pues como vemos tenemos una caja compacta de unas 4 pulgadas de tamaño de driver, unas líneas limpias con un diseño muy bonito, tirando a retro, cosa que ayuda a la rejilla magnética frontal con este acabado de tela. Contamos con dos acabados, en el que tenemos aquí en este caso es el acabado lacado negro, muy bonito, limpio, acabado en mate y está el otro acabado que es en madera natural, en Walnut, que le da un toque todavía un poco más retro, más parecido a lo que serían las cajas Sixies que ya llevan en el mercado un tiempo y serían como el hermano mayor de esta. El acabado de la parte frontal a mí particularmente me gusta mucho, es como un acabado texturizado muy propio de las cajas profesionales de cierto nivel. Aquí en la parte frontal podemos ver el horn característico de la marca Clips, el tweeter en el centro y el medio grave con una suspensión generosa que ayuda a desarrollar un buen grave. También el acabado texturizado como hemos visto, muy bonito en mi opinión. Y bueno, la rejilla como hemos comentado también es magnética y lo que sería el encaje es bastante limpio y se queda muy bien así con la rejilla puesta. En la parte trasera, en este caso sería de la caja maestra, la que lleva todas las conexiones. Tenemos por un lado, aparte del puerto reflex característico de la marca en forma rectangular, teníamos todo el apartado de conexiones. Empezando por aquí teníamos una entrada RCA que sería combinada para línea o para fono con este selector, muy interesante para poder tener nuestro tocadiscos en nuestro equipo en la televisión o donde queramos, sin necesidad de previo externo ni aparatos adicionales. Una entrada auxiliar también, pues si queremos conectar cualquier otro dispositivo, pues un reproductor multimedia o cualquier cosa que tengamos. La salida de su grave, la entrada óptica y la entrada USB. También tenemos por aquí un selector que sería para cambiar un poco la orientación de cajas o el orden de cajas en este caso, izquierda o derecha, según pongamos o según nos venga mejor poner la caja de electrónica en un lado o en otro de la televisión. Y lo más interesante que, como hemos comentado, es la entrada HDMI ARC. Esto sirve para conectar a la televisión, al puerto HDMI ARC también, es importante que sea el ARC, para que si el audio de la tele vuelva por este cable HDMI a la televisión. Esto es interesante para poder, seguramente, pues eso, a la vez que se encienda la tele, se encenderán las cajas, podemos subir y bajar el volumen de las fives con el volumen de la televisión. En fin, es un añadido que te facilita bastante a la hora de tener un poco las cajas puestas en un entorno, en el comedor, en el salón, multimedia, donde queramos. También tenemos la toma de masa para el plato en el caso de que sea necesario y la salida al otro altavoz pasivo con un cable característico de cuatro pines de clips, con rosca de seguridad para que no salga en algún descuido o en algún tirón. El puerto USB que tenemos aquí es para temas de servicio técnico, no sería para conectar un pendrive, ni un disco duro, ni nada parecido. Es para tema de actualización de firmware, revisiones, etc. Un aspecto novedoso en estas cajas y que transmite mucha sensación de calidad sería el selector de fuente y el control de volumen, que se encuentra en la parte superior de la caja donde tenemos la electrónica. En este caso es muy sencillo, se trata de una rueda que al girarla va cambiando de entrada, es un movimiento muy suave y muy preciso. Y por otro lado el tema del volumen, que si subimos va indicando en la parte superior en los LEDs en qué nivel estamos, para que así, si no tenemos el mando cerca o queremos subir y bajar el volumen, ver en qué punto nos encontramos sin tener ningún susto, por ejemplo. En cuanto al sonido, que es lo que importa, puedo decir que estas cajas me han sorprendido enormemente. Para el tamaño que tiene, que es un tamaño compacto, con un gofer de unas 4 pulgadas, puedo decir que la cantidad de grave y volumen que son capaces de proporcionar es algo bastante impresionante. El perfil de sonido se podría decir que es algo tirando a cálido, con los agudos presentes pero nada chillones, con unos medios, pues a lo mejor un poquito hundidos, se podría decir que nube, por lo menos aquí en la sala donde la hemos probado, y con un realce de graves que viene apoyado por un DSP, que Clips llama Dynamic EQ, es una ecualización dinámica, que según el volumen en el que se encuentra la caja, realza más o realza menos, eso para ayudar un poco a escuches a bajo volumen, pero también para que le guste un poco el grave en general, y es una opción que se puede desactivar, para quien quiera un sonido un poquito más audiófilo, se puede quitar ese realce en graves y se quedaría más plana, y si quieres disfrutar un poco más lo que sería una película de manera más explosiva, una serie o algo de música porque te gusta así, pues se puede activar, y la verdad que sorprende y se queda una caja muy resultona capaz de llenar estancias medias con mucha soltura. Como hemos visto además tiene salida para su grave, con lo cual si queremos colocarle uno, lo bueno de estas cajas es que al detectarlo va a realizar un corte en frecuencia y no va a sufrir y no se van a solapar frecuencias, cosa que es muy interesante. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a las pruebas que he estado haciendo, he estado probando con música jazz vocal, jazz instrumental, rock, electrónica, de todo tipo de música, se desenvuelve muy bien con todos ellos, y le recomiendo mucho a todo aquel que quiera dentro de un sistema compacto, tener un gran sonido, muchas opciones de conectividad, un diseño bonito, neorretro se podría decir, y en general muy buen desempeño tanto en música como para cine, conciertos, videojuegos, etc. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis alguna duda o consulta podéis contactarnos por teléfono o por email y estaremos encantados de atenderos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!